Hay petróleo de sobra y actualmente la demanda es menor de lo esperado, sobre todo en los países emergentes. En China, el consumo ha disminuido debido a la desaceleración económica. Durante mucho tiempo, Estados Unidos compró gran cantidad de petróleo en el mercado mundial. Ahora el mayor consumidor produce su propio crudo con el controvertido método del fracking. Esto reduce la demanda en los mercados y los precios bajan. En los últimos tres meses, un 5,7%. El barril de Brent cotiza actualmente a 102 dólares con 50 centavos estadounidenses. Pero el negocio con el oro negro promete también para el futuro grandes beneficios. El mayor productor de petróleo en el mundo, Saudi Aramco, invertirá unos 30 mil millones de euros anuales en aumentar la explotación. El consorcio estatal de Arabia Saudí posee una quinta parte de las reservas de crudo en todo el mundo.